...vía práctica para viajar y comer. Hace 10 años que viajamos por el mundo para elegir los mejores lugares. Desde Tokio hasta Lima, pasando por Brasil, New York o Grecia. Probamos platos perfectos en bares o restaurantes, junto a los referentes más importantes de la gastronomía mundial. Esto es lo que tenemos preparado para vos en el programa de hoy, en Modo Food. Urazao es una de las islas más perfectas del Caribe y sus spots para almorzar son una prueba más de que estamos en el paraíso. Vamos a comer algunos de sus pescados típicos y algunos de sus platos fast food, con las increíbles postales de agua cristalina que son solo posibles en el Caribe. Es un tiradito que tiene atún rojo, quinoa y algunas cositas más. Como parte de una increíble navegación por las paradisíacas islas griegas, vamos a probar el Zipas, uno de los pescados más elegidos del Golfo Sarónico. Durante nuestra parada en la isla de Hermione, vamos a llegar a Cabos, el restaurante más elegido a pocas horas de Atenas y a explorar el menú de mar más conveniente durante nuestro día en el Peloponeso. Pedimos un Zipas, no es un pescado de lagrano conocida y lo vamos a probar, les voy a decir que está, pero sin limón, sin nada, ¿verdad? Muy sabroso. Quiero un quiera para dos personas, estoy con Mariana y me están acompañando, me parece que nos vamos a pelear jugando. Vamos a probar la típica pizza margarita en uno de los paradisiacos spots del Cinque Terre italiano. En el colorido pueblo de Bernazza daremos nuestra sentencia sobre si Italia es definitivamente uno de los destinos que mejor combina los paisajes con la gastronomía. Marian me acaba de combinar un poquitito de su burrata, la vamos a probar, es una auténtica burrata italiana con tomates de acá, un pomodoro de acá. Ahora sí vamos a probar de todo en modo foodie. Capítulo 230. Comenzamos el programa desde el Caribe, más precisamente desde Curazao, la isla que tiene todo lo que hace falta para estar unos días conectados en este verdadero paraíso. Ya elegimos uno de los spots más perfectos para almorzar, donde abundan los pescados típicos de la isla. Pero además, donde buscaremos el precio más conveniente si lo que buscan es un plato internacional. ¿Cómo están todos en Argentina? Estamos en Curazao. Miren lo que es este lugar. Es espectacular. Estamos en un resort de lujo que se llama Coral State, a 15 minutos nada más del centro de Curazao. Y hoy vamos a comer en este restaurante que está tremendo. Es el único restaurante que tiene esta playa hermosa. Miren cómo va el sol, va, viene. Estamos en pleno noviembre. Y la verdad, mirá, es como el otoño de esos que no existe. 28, 30 grados, un pájaro loco, hay que grita. Vamos a probar esto. Miren lo que pedí. Es un tiradito que tiene atún rojo, quinoa y algunas cositas más. A ver qué sabor. Está tremendo además. Tiene tomates confitados, papas fritas, un poco de todo. Te cuento que este restaurante tiene una variedad de platos bastante piola. Puedes encontrar salmón ahumado. Vas a poder probar el famoso pescado rojo, que también se pesca acá a unos metros de la costa y es como el pez insignia de Curazao. Otro consejito, los camarones con leche de coco, buenísimos también. Algunos de los amigos que unieron con nosotros pidieron hamburguesa. La carne de acá se condimenta muy, pero muy bien. El pozo también sabe bastante rico. Anímense a pedir carnes en Curazao porque la verdad es que la isla consigue muy buena carne de Brasil, de Estados Unidos y te iba a decir a Argentina, pero la verdad es que no. Mi recomendación, vengan, disfruten, coman, por ejemplo, el atún que está buenísimo. Los vegetales de la zona están bárbaros. Acá se produce, por ejemplo, tomate, hay algunas frutas. Es una isla muy diversa con una vegetación súper interesante. Vas a encontrar además selección de vinos argentinos. No sé cómo, pero llegan hasta acá. Así que bárbaro, ayer probé, por ejemplo, un vino mendocino y estaba espectacular. Más o menos los platos entre 35 y 50 dólares. Eso sale solo el plato y después a lo mejor tomar algo, un cóctel, alrededor de 10 dólares. Si venís con amigos, por personas van a estar seguro entre 50 y 60 dólares en este tipo de restaurantes que son un poco más lindos. Desde Curaçao les mando un saludo a todos. Salud para todos en Argentina. Chau. ¿Estás buscando una buena inversión? Tu mejor opción es Serena Folk, un condominio premium de excelente calidad y diseño innovador ubicado en el corazón del bosque a pocos metros del mar. Podés capitalizar tus ahorros u obtener una renta en dólares por encima de los valores de mercado. Invertí en Pinamar Norte, el lugar más exclusivo de la costa atlántica. Ingresa hoy pagando únicamente el 30% y el resto financiado en pesos en dos años. Créeme, si te digo que Mendoza es lo mejor que conozco. Créeme, si te digo que Mendoza es lo mejor que conozco. Venía a Mendoza. Lo mejor de lo mejor. Comenzamos el programa desde Hermione, en Grecia. Una de las tantas islas perfectas que visitamos durante la navegación que hicimos hace tan solo unas semanas por el paradisíaco Golfo Sarónico. Esta vez llegamos hasta Cabos, uno de los restaurantes más elegidos de la isla y además de los más convenientes. Vamos a elegir entre las opciones de mar y dar nuestro veredicto de los pescados griegos y disfrutar de una noche con amigos. Y vamos a mostrarles este lugar que realmente tiene mucha onda. Sale toda la gente que estaba en el agua y se sientan estas mesitas divinas. Nosotros elegimos para mí el restaurante más lindo que había en el lugar. La traducción sería pulpo, en griego es caboy. Así que vamos a cenar acá. Hay muchos argentinos, muchos uruguayos que están haciendo la navegación con nosotros. Somos más de 10 catamaranes, así que voy a buscarlos algunos, los vamos a saludar. Y sobre todo que nos cuenten un poco cómo le están pasando, qué experiencia están viviendo. ¿Está todo bien? Todo bien, excelente. ¿Cómo le están pasando? De puta madre. ¿Comieron rico acá? Excelente, sí, este lugar hay que venir. Parte de la vista, excelente. Me encantó. Center Mar. Me encantó. ¿Quiénes son de Uruguay? ¿Ya se hicieron todos amigos? Claro que sí. Acá Marcas, Córdoba. Obviamente está Harold, que es el organizador de todos los dos. Está alejando a su mujer. ¿Cómo estás, Ale? ¿Bien? Muy bien. Hola, Harold. Feliz, feliz de estar acá. Me dijeron que hay una persona acá, que en Punta del Este tiene los dos mejores restaurantes. No sé si es verdad o no. Es colo, es colo, es colo. ¿Cómo comieron? Quiero saber. El pulpo, más o menos. Lo veo bien, lo veo bien. Hay un grupo de Neuquén acá. La Pampa, María Blanca. La Pampa, María Blanca. Hoy cumplo 29 años, he casado con San Pedro. ¿Qué comimos? Risotto, fruto de mar y chipirones. Es un poco de todo lo que hay. Este lugar es, para mí, el que tiene la mejor vista, pero además se come rico. Te sirven rápido, ¿no? A todos menos a mí, pues. Yo pedí hace mil ahorita. Estamos en Grecia, estamos haciendo una navegación en Catamarán. Somos muchísimos barcos. Vinimos con una empresa que se llama H2O, que nos está llevando por todos lados. Vamos a visitar todo el Golfo Sarónico. Hoy estamos en Hermione. Es una islita preciosa, pintoresca, de 2.500 habitantes fijos, que además recibe turistas todo el tiempo. O sea, todo el año. El clima es espectacular. Hoy tuvimos 30 grados, platas y parejos. ¿Qué pedimos? Pedimos un Zipas. No es un pescado de la grana conocida y lo vamos a probar. Les voy a decir que está. Lo voy a probar, pero sin limón, sin nada. Muy sabroso. Quiero que era para dos personas. Estoy con Mariana y me están acompañando. Me parece que nos vamos a pelear porque nos quedamos cortos. Este lugar realmente es increíble. Vinimos a comer. Diría la Taberna del Pulpo en español. Es un lugar que está en la parte más alta del pueblo y que te sirve muy, muy rápido y que su especialidad también es el pulpo. Pregunté y algunos me dijeron, no sé si me convenció mucho el pulpo, así que no lo pedí. Fui con esto que es como un pescado clave que está bueno para pedir. Así que si vienen a Hermione, probablemente porque estén haciendo una navegación como yo, porque es un lugar al que es difícil venir desde Atenas porque hay berries y demás, pero los lugares venían a pasar el día. No te quedes más de dos días. Acá es un pueblo súper chico. Si vienen a Grecia y se animan a cruzar el charco y a venir a Europa, bueno, se van a encontrar con destinos que son un paraíso, son un sueño, pero dentro de todo son bastante exitos. Cuando una ballena se va, deja un espacio vacío, podría decir la canción. Un vacío que rápidamente se transforma en el inicio del verano de Planeta Madryn, el momento donde los demás animales hacen olvidar a las ballenas. Porque un pingüino, si algo tiene, es orgullo. Hacé una cosa, desafía todas esas aventuras que viviste. Ninguna puede ganarle al verano de Planeta Madryn. Porque en Planeta Madryn existe vida en verano. Las mejores prendas de cuero de la Argentina están en Dorian. www.dorianargentina.com Envíos a todo el país Continuamos en modo foodie, armando nuestra guía práctica para viajar y comer. Y tenemos que sumar a Bernazza como uno de los puntos claves de la librería italiana para un almuerzo 100% tan. Sin apelar a las novedades y tampoco explorando sabores ajenos, elegimos una pizza típica margarita para pasar el calor del verano europeo. ¿Cómo están todos en Argentina? Estamos en Italia, estamos en Chinqueterre y en este momento en Bernazza. Es el pueblito pesquero de las cinco tierras de esta zona tremenda que está en el mar de la Griguria. Estamos en pleno verano, es el mejor momento para venir. Y hoy vamos a probar una pizza margarita. Miren lo que es esta pizza, miren cómo bien está, pero es de las finitas, ¿sí? Mucho aceite de oliva, el tomate de acá a la vuelta y el queso un espectáculo. Aparte miren cómo está doradita abajo. Marian me acaba de comer un poquitito de su burrata y la vamos a probar. Es una auténtica burrata italiana con tomates de acá, un pomodoro de acá. Qué rico está. Es como que el estar acá hace que sea más rico. No quedó absolutamente nada, la verdad es una locura estar acá. Es muy divertido esto de ir tocando las cinco tierras. Las podés recorrer todas en un día, en un tren, vas parando, te bajás fotitos y seguís. Nosotros nos quedamos tres días como para probar los sabores de esta zona, que es increíble. No quedó absolutamente nada de esta margarita. No sé si es la muzarella, si es el lugar, si es cómo la cocinan, el aceite de oliva, el pomodoro de acá, un toquecito de albahaca. Pero la verdad es que tiene una mística especial estar comiendo en este lugar, los pajaritos de fondo, el ruido del agua que choca contra las piedras. Muchísimos turistas, obviamente, estamos en temporada alta y vamos a seguir recorriendo las cinco tierras. ¡Chinque Terre! Subimos ahora un trencito y nos vamos a la que sigue. Salud para todos en Argentina. Nos vemos en la próxima. Subimos ahora un trencito y nos vamos a la que sigue.